Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Terminó el Preolímpico y Argentina, el equipo de Masquerano, lleno de dudas, de dificultades, consiguió la casilla y eliminó a Brasil. Ese pobre Brasil está en horas bajas y Argentina lo tiene de hijo. Le ganó la final de la Copa América 2021 en el Maracaná. Le cortó el invicto histórico como local en eliminatorias. Lo eliminó ganándole 3 a 0 en los cuartos de final del Mundial Sub-17 y lo acaba de echar de los Juegos Olímpicos. Y lo que le está pasando a la de mayores. Le empata a Venezuela y ya le ganamos nosotros. Cualquier hijo de vecino lo agarra y lo cachetea. Horas bajas para el pentacampeón del mundo. Sí, hay que reconocerlo. Y Argentina, estaban esperándolo allá para sacarlo a patadas a Masquerano y resulta que les ganó la partida. Y vi el juego. Mucho más la selección argentina que Brasil. Esa Brasil que nos ganó a nosotros, pese a que Colombia la superó en mucho a través de la eficacia. De tener gol con Kennedy y Hendrick. Que ayer, particularmente Hendrick, no tuvo una participación activa importante. Entonces, termina un torneo que para nosotros es de ingrato recuerdo y que esta semana será evaluado por el Comité Ejecutivo de la Federación. Está esperando el informe y en el comité se determinará el paso a seguir. A mí me gustaría que en este comité también se tocara el tema arbitral. Esto de los árbitros va mal. Muy mal. Y no me voy a detener en todos los partidos. Solamente voy a hablar de dos en particular. Dos. Podría hablar de más, pero voy a hablar de dos. El juego entre el Bucaramanga y el Once Caldas. No, la verdad es un atropello. El Once Caldas le ganaba bien al Bucaramanga. Era mucho más futbolísticamente. Golazo de Dairo, que está muy cerquita del récord. Y tuvieron a renglón seguido la oportunidad de liquidar el partido y al Daíl Quintana la salvó. No sé cómo, pero la salvó. Y cuando solamente se esperaba que transcurriera el tiempo, viene una pelota al vacío y un jugador del Bucaramanga. Es cierto que sale el arquero imprudentemente. Es cierto que el defensor no puede parar la carrera. Pero le ayuda con un empujón el jugador del Bucaramanga. Estoy con quien manejaba el VAR y no con Delgado. Creo que el que manejaba el VAR era del Colegio de Arbitros de Bogotá. Ese VAR lo llama a Delgado y le dice, ahí falta. La misma, ¿se acuerdan Clásico Nacional Millonarios con McAllister Silva? ¿Se acuerdan? Y si acuerdan, ¿se acuerdan? Si lo vieron ayer y si no los invito, minuto 43, primer tiempo, Argentina-Brasil, ataca Brasil, sale el arquero argentino. Un defensor hace una cortina para que Hendrick no pase y Hendrick lo empuja igual y el árbitro chileno pita falta ofensiva. Pero aquí el juez Delgado, muerto del miedo porque es un árbitro localista, toma una decisión contraria a la ley de juego y a la invitación del VAR. Pero a Delgado no lo tocan, al contrario, lo nombran para el partido de Águilas. El juez está en la nómina arbitral de la sexta fecha, que es, entre otras cosas, una afrenta. Una afrenta, lo pudieron cambiar. Ahora, seguro, al VAR lo van a suspender porque, ¿cómo así? Que va a mancillar a uno de los protegidos de Imer Machado porque Delgado está en la lista de Machado. Él lo quiso llevar a FIFA, lo promovió para FIFA. Se lo tumbaron en el camino. ¿Cómo lo va a hacer quedar mal a Delgado? Le dirán al VAR. ¿Usted? Y lo clavan, seguro que lo clavan. Al final, el Once Caldas empata un partido que mereció ganar y todo por un error arbitral. Está uno tratando de digerir eso. Un aborto de la naturaleza. Cuando llega Fortaleza Junior. Y en un menosprecio absoluto por el rival, Junior pone un equipo que podríamos llamar Mixto o Muleto. Creyendo que con eso era suficiente y le meten un repaso de padre, madre y señor mío. Mire, si ese partido Fortaleza Junior termina 6 a 0 a favor de los capitalinos, apenas se hubiera ajustado a la justicia. Porque el arquero tapó varias, el arquero de Junior, las que dilapidaron a estos muchachos. Más la pena máxima que les privó el juez Ortiz. Que ni vio él, ni vio el VAR. Pero adivinen quién es el VAR o quién era el VAR. Carlos Betancur. El mismito que en unas finales del año pasado quedó en evidencia por su incompetencia, su incapacidad. Y como ya pues así de frente no lo pueden poner por ahora, entonces lo mimetizan detrás de una pantalla de televisión. Y mire, le virlaron una pena máxima a Fortaleza. Y el señor Peña le mete un cabezazo a un jugador y no pasa nada. Eso como que Betancur considera que no es importante. Y juegue, y juegue. Y quién sabe qué más. Pero fue tanta la superioridad. Tanta. Lo arrasó. Yo, la verdad, pensé cuando terminé el partido, que Reyes iba a poner la denuncia en un CAI. O iba a poner una queja en el CAI. Así fue que le dijo a Altino. Quejes en el CAI. Pues hombre, yo creo que iba a ir a quejarse en el CAI por la pasada y el repaso que le metieron en techo. Hombre, un equipo que hace tanta inversión, que tiene tanto jugador lleno de calidad, que deben costar fortunas, y que lo tienen para que gane este tipo de partidos. Bueno, los activistas decían eso. Los activistas esta semana bramaban diciendo, ¿cómo así que Nacional empata con Patriota? Nacional tiene que ganarle a Patriota sí o sí. En cambio, mire, Junior. ¿Qué? Pues Junior ayer tendría que haberle ganado a Fortaleza. Y casi se lleva el papelón del siglo. El papelón del siglo. ¿Qué irán a decir los activistas hoy? Lo mismo. O cualquier cosa. Bueno. Entonces, don Pascual Machado. Perdón, don Imer Machado. Maneje mejor estas cosas. Ya. Le estamos pisando la cuerda. Ya sabemos quiénes son sus amigotes. Téngalos. Disfrute con ellos. Comparta con ellos. Departa con ellos. Pero, por favor, no se excluyen. Excluya a los técnicos, a los jugadores, a los equipos, que decentemente preparan un partido. Y que lo juegan convencidos que la máxima autoridad los va a respetar. Desde mirar la ley de juego y aplicarla. Pero no está pasando eso. No está pasando. Y yo aquí, pues, no me voy a detener en si hay mala fe o no. Porque no lo sé. No lo puedo probar. En caso de saberlo. Aquí lo que veo es una incompetencia. Y un amiguismo. Ayer pusieron, por ejemplo, a Ararat. En el partido entre Nacional y Millonarios. Afortunadamente. Afortunadamente no pasó nada. Sí, que al final se dieron de cabezazos. Pues se van los irresponsables. Los dos arqueros. Y en eso sí estuvo muy bien. Pero hizo tres payasadas. En una con Ruiz. En otra con... ¿Con quién fue? Cayeron dos. Dos más. Dos jugadores más. No sé si uno fue Jordana. Y el otro fue... Bueno. Me voy a acordar. Lo que pasa es que también. En medio de tanta cosa. Pero creo que el otro fue Zeppellini. Sí, creo que fue él. Se les arrimaba. Y les decía cosas al oído. Seguramente les estaba comentando el partido. No, no, no. Vaya, coméntenlo en su medio de comunicación. Porque dicen que él es periodista. Pero no ahí en la cancha. Pues eso es un show. Show chimbo. Bueno, qué pena tener que utilizar tanto tiempo en los árbitros cuando tendría que estar hablando de el paso de Erazo por Argentina, que le cerraron el libro de pases a James y no lo llevaron. ¿Será que James solamente va a alinear con la selección en este semestre? Debe ser que rechiflaron a Fabra, la gran actuación de Lucho, lo bien que está Juanfer Quintero, está muy bien. Y Borja, que volvió a hacerle gole a un equipo poderosísimo, Riestra. Pues tendría que estar hablando de eso, pero mire todo el tiempo que me han quitado los árbitros. Pero me voy a recuperar, mire. Me recupero así. Independiente Santa Fe sacó un punto de milagro en Medellín. Milagroso. Milagroso. Santa Fe necesita muchas cosas. Empecemos por. Es un equipo que depende demasiado de Rodallega para jugar por el medio y de Gerson para jugar por fuera. El equipo tiene serios problemas de construcción del fútbol interior. Rodallega. Miren el mapa de calor de Rodallega. Y miren el mapa de calor de todo Santa Fe. Santa Fe tiene presencia por banda. Nada por el centro del campo. Y Rodallega tiene un mapa de calor impresionante entrando y saliendo. Le toca venir a carretear porque no hay quien ejecute manejo en la construcción del medio campo. Santa Fe tiene como única arma tirar centros. En el partido contra Equidad tiró 22. Acertó 12. En el juego contra el Bucaramanga tiró otros 22. Van 44. Acertó 9. Y en el juego frente al Medellín tiró otros 24. Acertó 13. O sea que ha tirado 2, 4, 8, 68 centros en 3 partidos. Sí acertó en 1-12, en otros 9, en otros 13. ¿Qué es acertar? Llegar al destino. Pero mi pregunta es ¿cuántos goles marcaron en estos 68 centros? ¿O con estos 68 centros? ¿Cuántos goles marcaron? El de Millán. Y de pronto algún otro que no vi. ¿Tanto centro? ¿En serio? Ahora, si van a tirar tantos centros. Ellos consigan a un José Lu. Una cosa así. Un mago para martillar. Pero no. Quieren que Roda llegue. Se quede ahí para recibir los centros. ¿Y quién les construye el juego por el medio? Si no lo tienen. Ahora, ¿por qué empatan? Porque el Medellín, y es un patrón de comportamiento, no sabe manejar resultados. Le pasó con Junior en la final y con otros jugadores. Yo creo que ya es un tema de mentalidad. Le pasa en el juego frente al Deportivo Cali. Otra cosa es que el Cali no le puede empatar por la gran actuación del arquero del Medellín. Que tuvo como siete paradas de gol. No se acuerdan. Gran partido del Cali en el segundo tiempo. Se lo comía vivo. Le empataba y le ganaba el partido. Le pasaba de largo. Y ahora con Santa Fe el gol y pasa lo mismo. Un gol en el que se equivoca otra vez el arquero. Mosquera Marmolejo. Que de todas maneras fue una de las figuras del partido. Él sostuvo durante casi una hora el 0 a 0. Bueno, empate milagroso. Que Dios se los bendiga. Llega Millonarios a jugar ayer frente a Nacional. Gana Millonarios. Y le viene muy bien. Ya son dos partidos ganados por la mínima diferencia. Eso le viene muy bien. Porque puede preparar su Copa Libertadores asegurándose el sitio en la final del campeonato. Pues en los cuadrangulares. Porque el objetivo de Millonarios debe y tiene que ser la Copa. No me van a salir ahora con que el objetivo es la Liga. No, ya ganó la Liga, ya ganó la Copa, ya ganó la Supercopa. Ideal. O la Superliga. Ideal que gane la Liga. Y que haga algo importante en la Copa. Pero yo sí creo que la Copa Libertadores debe y tiene que ser la meta, el objetivo de Millonarios. Pero bueno, eso es otra cosa. Primer tiempo, parejo. Parejo. En el peor momento de Millonarios. Por dominio de Nacional. No porque Nacional le hubiera creado verdaderas situaciones de arco en el primer tiempo. Pero por ese amenazante. Tener la pelota. Generarle amplitud. Así se entrará mal porque se entraron horrorosos los jugadores de Nacional. De todas maneras lo tenía incómodo. Claro que a Millonarios le gusta eso, ¿no? Le gusta que se le vengan encima para que le den el espacio. Porque Millonarios juega al espacio libre. Este Millonarios juega al espacio libre. Ya, créanlo pues. Desde el año pasado. Este es un equipo que se aplasta y necesita que el rival tenga la pelota y lo ataque. Y si no, empieza con un toque, toque en su cancha para que el rival venga y ahí soltar el ataque directo, que fue lo que hizo en ese gol. Larry la filtra, el no toques, el no juegues de Ruiz, que se dio cuenta que Jordana estaba a su espalda. En el momento en que hace el no toques, Jordana queda con espacio. Él acompaña por el medio, le sirve la pelota a Jordana, el remate y el arquerito de Nacional un puñetazo y la dejan en el punto penal. Papá, papita pa'l loro. Viene Castro y lo vacuna. Y de todas maneras, Nacional, en el primer tiempo, jugaba parejo con Millonarios. Tenía incluso un ex-G superior, punto 31, versus punto 23 o 24 de Millonarios, que ganaba. Tenían los dos, tres tiros a la puerta. Pero a partir del segundo tiempo, y no por la entrada de Cepelini, sino por la actitud del equipo. Y porque empieza a atacar por banda, y porque compensa las zonas, y porque Millonarios le da la pelota, le da el territorio para contraatacarlo, y no lo puede contraatacar. Solamente se da por allá, terminando el partido. Una situación de riesgo que tapa ya el suplente, Chipichipi, que había entrado por el expulsado, Rojas. De resto, Millonarios no llegó nunca. Ah, sí, llegó con Leonardo Castro, en una acción de fuera de juego que le metió por entre las piernas a Rojas. Pero de resto, no. Todo, todo fue de nacional. Tiró más de 20 veces a la puerta. Le acumuló 4 o 5 remates. La tuvo Ramírez, error de Montero. La tuvo Duque, error de Montero. Tiraron a cualquier parte. Fallaron situaciones claras. Y una, de Ramírez, que le gana una pelota prensada a los agueros de Millonarios, corre, no sale, Montero, que yo creo que estaba lastimado, tira abajo y el palo les ayuda. Es que, y lo dije en la transmisión de Wynn, mire, esto es muy fácil. Nacional mereció el empate. Nacional en el segundo tiempo deja muy buenos síntomas y deja buena información de progreso. Yo ya le había anotado a Nacional una mejoría contra Patriotas. Pero como dice que eso no se puede analizar porque Nacional tenía que golear a Patriotas. Eso era lo que decían, ¿no? El discurso que venden. El humo que venden. Pero yo lo tenía claro. Nacional ya había mejorado en ese partido. Desde lo táctico, sí, porque desarrollaban un plan. Y se veía que había cosas que tenían sentido, ¿no? La ubicación de Ocampo, el manejo de sierra en el medio sector, que lo ha hecho muy bien. Es un jugador tapado. Es un jugador que no les entra por los ojos, pero qué útiles. Qué útiles para todo, para el equilibrio, básicamente. En el segundo tiempo, entra Cepelini, que pues no corre, no marca, es el antiguo volante creativo, pero pasa bien. Pues, por lo menos hace lo simple, lo sencillo. Pero no fue por eso, sino porque Millonario se hundió y se le vino encima. Por derecha, la alternación entre lateral y extremo. Bien Castro y Ocampo. Por el otro lado, Angulo se disparaba, pero regalaba la espalda. Ahí tenían que venir a coberturas. Mejía bien, empujaba el equipo. Sierra bien, empujaba el equipo. Y lo fueron metiendo a Millonarios allá. Y lo metieron, y le crearon situaciones. Y pudieron haberle igualado. Y lo justo hubiera sido el empate. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay una mejoría evidente que genera esperanza en Atlético Nacional. ¿Cierto? Ya ha recuperado a los jugadores de la Sub-23 y ha recuperado lesionados. Ayer se vio mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Eso que habíamos atisbado en Tunja, ya ayer se ratificó. Y no solamente en el segundo tiempo, en donde superó a Millonarios, sino en la primera parte, en donde lo igualó. Es que, a ver, son dos cosas distintas. Nacional es un equipo en construcción y Millonario es un equipo consolidado. ¿Por qué Nacional no empata? Porque Nacional no tiene pegada. No tiene punch. No tiene. Ahí tienen los jugadores que hacen goles de vez en cuando. Pero punch, pegada, no tiene. Por eso lo dije en la transmisión de Wynn. Y lo ratifico ahora. Como colofón. Si Nacional tuviera el 30% del gol que tiene Millonarios, anoche empata y gana. Empata y gana. Pero por lo menos la sensación, ¿no? La sensación, desde la percepción y también desde la data, es que Nacional creció mucho. Y ante un rival importante. Sí, perdió. Sí. Sí, sí, sí. Yo sé que perdió. Y le viene muy bien a Millonarios. Pero de fútbol también hay que hablar. Y no solamente de cómo quedó, sino cómo se hace. Cómo se jugó. Porque eso también vale. Y vale mucho. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.